Vale, en el video de hoy iniciamos con 7 diamantes, pero con solo hacerle así Ya tenemos más de 500 diamantes, casi 600 diamantes en un lapso de 5 minutos Si tu quieres conseguir esto y mucho más, pases elite, ropa, skins, etc Ve a la descripción que por ahí te voy a dejar dos páginas donde están regalando esto y muchas otras cosas completamente gratis Además el día de hoy voy a estar enviando varias recargas de diamantes a suscriptores Así que si tu quieres que te envíe 500 diamantes, que te recargue 1000 diamantes a tu cuenta Primero que nada tienes que suscribirte al canal ya mismo con la campanita activada Déjame un like y comenta tu ID más de 10 veces Recuerden que cada like que tenga este video va a ser un diamante más que voy a sortear Si por ejemplo hay 5000 likes, pues voy a estar enviando 5000 diamantes el día de hoy Así que mucha suerte y comenzamos con el video de hoy que está épico Hola que tal amigos como están? ¿Ustedes son pareja? El día de hoy voy a tratar de conseguir el personaje Alok completamente gratis Sin gastar dinero, sin gastar diamantes, ni siquiera voy a gastar oro O al menos eso se supone Y digo se supone ya que este video puede ser el inicio de una nueva serie en el canal Claro si ustedes la apoyan Donde voy a empezar a desmentir todos esos youtubers Que se dedican a subir videos mintiéndole a la gente Estafando a la gente Y falsificando bugs Diciendo que son reales Cuando todo lo contrario no funcionan Y solamente es edición Así que si veo muchísimo apoyo de su parte Si veo muchos likes, muchos comentarios positivos Voy a seguir trayendo más videos de esta serie de exponiendo estafadores Así que como no puede faltar Vamos a iniciar con un bug Que supuestamente, supuestamente nos va a dar a Alok Al DJ Alok El personaje más cotizado de Free Fire Completamente gratis La verdad es que con este bug tengo un pequeño problema Y es que yo desde hace un tiempo atrás Me compré a Alok Lo he estado utilizando un rato largo ya Y por ende no podría conseguirlo gratis Ven me sale como adquirido O sea, no me aparece la opción de poder comprarlo Tranquilos que Juanito52490 Es la solución para este bug Esta cuenta es de invitado Obviamente no tengo absolutamente nada Así que primero que nada Tenemos que ir a la tienda Buscamos entre los personajes a nuestro Alok Le vamos a dar en comprar Y nos va a aparecer estos 599 diamantes Y aquí tenemos que cerrar rápidamente Y entramos a la opción de comprar diamantes Y tenemos que seleccionar la de 1060 diamantes Muy importante Le damos en comprar Y luego cancelamos rápido Bien, se supone que ahora tengo que copiar esta parte que dice 7003 barra Free Fire punto diamon punto 4 No sé de qué me va a servir Pero se supone que lo voy a utilizar luego en un comando que está por acá Así que, bueno, como soy muy olvidadizo Le voy a sacar una captura Para tenerlo a mano Cuando ya vaya a tener lo que es el comando Pues bien, tengo ya el comando copiado Le puse lo del Free Fire punto diamon punto 4 No sé qué Así que lo que haré es enviarlo 4 veces No tengo ni idea para qué me va a servir Pero bueno, enviamos 4 veces este comando Ya lo tengo pegado Como ven, está perfecto He puesto lo del Free Fire punto diamon punto 4 Y todo lo demás Es lo que venía en el supuesto comando que ha puesto este señor Así que, seguimos pegando Vamos a pegar el tercero Luego dice que espere unos cuantos segundos O un minuto aproximadamente Para enviar el último Porque, bueno, no sé por qué No especifica el por qué Pero bueno, yo lo voy a hacer Para que luego no digan que por mi culpa no funcionó el bug Es que no lo hice bien Y por eso no me funcionó Así que, para esos haters Lo voy a hacer Yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo Lo voy a enviar Y vamos a ver Ahora Tengo que ir a la configuración Y ¿Dónde está? A ver Aquí está Es que estoy cieguísimo Tengo que poner un idioma Y es A ver Este El que está por encima del español Que dice Tienk Viet Se supone que tengo que ponerlo ahí No sé bien por qué Dice las configuraciones Bueno, sí Hasta que reinicie el juego O sea, aplicar Ahora Ahora le voy a dar en confirmar Y tengo que iniciar una partida En modo clásico Kalahari Con el emparejamiento automático desactivado A ver Ahora el problema Es que aquí dice Que si se tarda más de 40 segundos En entrar en la partida Ya no me va a funcionar Es que tengo que iniciar otra vez El bug desde cero Así que No quiero volver a iniciarlo Por favor Por favor En serio Chicos Esto es preocupante Es preocupante No, preocupatelo Alarmante Alarmante Que casi 30 segundazos Y todavía no ha iniciado en partida Dime por favor Que no voy a tener que hacer este bug de nuevo Por favor Dime que no tengo que iniciar desde cero Ojo chicos La salvada La salvada del siglo No te creo Faltaban como 6 segundos 5 segundos Y ha iniciado partida Es De verdad No te lo creo Creía que tenía que volver a hacer todo esto otra vez Esta ridiculez Pero bueno Dice acá Que ahora Tengo que esperar A que falten 5 segundos Y tengo que salirme del juego Directamente Cerrar el juego Lo más cercano Del último segundo posible Es decir Que se yo Cuando falten 3 segundos Cuando falten 2 segundos Así que voy a intentar Voy a intentar Salirme cuando falten como 3 segunditos Así que A ver 5 4 3 A ver Estoy aquí de vuelta Y no quiero malos entendidos La grabación se detuvo Porque me salí del juego Así es Yo grabo con el grabador Valga la redundancia De juegos De Samsung Por ende El grabador nativo Por ende Cuando cerré el juego Se me detuvo la grabación Pero bueno Vamos a quitar todos estos anuncios Y ahora Vamos a ir a la tienda Como ven Ya está todo En idioma No sé Turco 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 Irání Lo que sea Vamos a venir Por acá Donde están los personajes A ver Donde estaban los personajes Todos están los personajes Hombre A ver Están aquí Creo que ya había entrado Pero bueno Soy retrasado Vamos a buscar Alok Y ahora Se supone Que cuando toquemos Sobre Alok Vamos a poder Comprarlo Sin diamantes Así que Mucho ojo Atención Música épica Por favor Le vamos a dar En 3 2 1 Falso Completamente Falso No no Este es tu ídolo El mío no El mío ya no Desmentido el bug Desmentido este estafador Lo hemos expuesto Frente a todos ustedes Es un estafador En potencia Bravo Bravo Este si es mi ídolo Video listo Video completado Hemos cumplido Nuestra primera misión Desmentimos Al primer estafador Al primer mentirosillo Pillín Que lo hemos pillado Así que bueno Si les gusta este tipo de videos No olviden apoyarlo Con su like La verdad es que se agradece Muchísimo Es completamente gratis Y me apoya Un montón Suscríbanse al canal Y activando la campanita De notificaciones La verdad es que también Me apoyan Un montón Y bueno chicos Sin más que decir Yo me despido Soy Fer Espero que hayan disfrutado El video Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!